Hoy entrevistamos a un gran empresario y un gran amigo y una bellísima persona. Se trata de Jesús Leal. Jesús Leal, que vive aquí en la trayectoria, donde estamos en este pad, que ha sido su vida, su casa y todo, ¿no? Con sus amigos, con tantos recuerdos. Vamos a hablar de ello porque yo creo que todo tiene su comienzo y todo tiene su final. Y yo creo que también ha llegado el momento también de que él descanse un poco de tanto trabajo y tanta lucha. Vamos a hablar con él, que nos cuente esos recuerdos que tiene tan profundamente en su corazón, en su mente, que nunca va a olvidar. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes, Selena. Bueno, qué alegría verte una vez más, aunque hoy nos da también mucha penita y alegría, las dos cosas a la vez. Una, porque a lo mejor te vamos a ver menos, pero que comprendemos que necesitas también descansar, porque ¿cuántos años llevas aquí? ¿Cómo comenzó este proyecto, Jesús? Bueno, la verdad que a todo el santo le llega su día. Y ha sido un largo proyecto, proyecto que empezó aquí, en el pub, empezamos en el 82. Recién salido de una discoteca que estuve trabajando cinco años, de Joy Marbella, y entonces quise montarme un pequeño negocio por mí mismo, lo cual pues he estado cuarenta años. Muchos, muchos años, ¿eh? Sí, buena pilaria. ¿Cuántos recuerdos, cuántas cosas, no, Jesús? Bueno, la verdad que sí, ha pasado mucho tiempo, pero hemos pasado muchas aventuras también, en las cuales pues ya he criado una familia, he trabajado mucho, duro, mucha constancia, porque es un tipo de negocio muy fuerte y muy duro, porque la noche te da mucha presión, y tienes que estar día a día, tienes que controlarlo siempre día a día. Es muy difícil mantenerse tantos años al pie del cañón en un sitio de copas. Aquí ha venido mucha gente, mucho empresario a celebrar su cumpleaños, ha venido empresarios también, bueno, y en fin de año, fiestas puntuales, era el punto de reunión para todos aquí, ¿eh? Sí, la verdad que sí, hemos hecho muchas fiestas, no te podría decir ahora, pero muy bonitas, fiestas muy bonitas, hemos hecho las celebraciones de la Navidad, Nochevieja, y siempre han salido perfectas. Están muy divertidas, hemos vivido alguna de ellas, ¿eh? No todas, pero hemos vivido alguna muy divertida. Una celebración muy bonita que fue la del 30 aniversario, la cual la tenemos en YouTube, precisamente, que tú me lo homenajeaste también, y como esa, pues luego las fiestas de Navidad, Nochevieja, en fin, muchos cumpleaños, aniversarios de gente, en fin. Tienen incluso mundiales de fútbol, también, ¿no? También. La super mega pantalla que tienes aquí. También hemos tenido mundiales de fútbol, el primero fue en el 82, el mundial del 82, que fue, me parece que en junio, quiero recordar, ¿no? Bueno, o así, pues lo vimos aquí, lo disfrutamos en el pub. ¿Cuántos cócteles ha hecho? Muchos cócteles y muchas cosas, que algunas se pueden contar, otras no, ¿no? Sí, bueno, le hemos puesto a nombre a cócteles de personas de aquí, como es un amigo personal, que por desgracia falleció, se llama Zoilo, le dedicamos el Zoilo Long Island, Long Island es un cóctel muy famoso, americano, y le pusimos el nombre de él porque le gustaba mucho, entonces le hemos dejado grabado con ese nombre. Qué bonito, muy bonitas cosas, ¿verdad? Tener ahí un cóctel de un cliente, que era muy habitual, era casi como familia ya, ¿no? Sí, sí, era un gran amigo, Zoilo, en fin, pero ha pasado mucha gente por aquí, hemos ido haciendo cóctelería nueva siempre, a mí me ha gustado mucho improvisar y hacer mis propios cócteles, tuve una época que hacía, cada semana hacía un par de cócteles diferentes para poner al público, y la verdad que se vendían muy bien, y en fin, lo que pasa que no podemos poner todos los días los cócteles que nosotros inventamos, porque sería mucho, pero improvisamos muy a menudo, no tenemos ningún problema. ¿Han salido algunas parejas de aquí, o se han reconciliado algunas parejas, viniendo aquí a tomar algo? La verdad, la verdad que han pasado muchas cosas, reconciliarse a montones, mucha gente se ha reconciliado aquí, mucha gente se han conocido, han venido aquí por primer día, y en fin, y han pasado muchas generaciones, o sea que hasta cuatro generaciones he visto yo familiares que vienen aquí, que todavía vienen, que hace poco estuvieron aquí, como yo te dije hace unos días, y me dice Jesús, somos la cuarta generación, y qué alegría me da a mí cuando veo, sobre todo a la gente de aquí, de San Pedro, como las personas que trabajaban en la farmacia del río, todos los farmacéuticos que han seguido mi trayectoria, han venido por aquí siempre, y siguen viniendo, y como ellos, montones de familiares que siguen viniendo por aquí, me hacen muchísima ilusión. Bueno, Jesús, ¿qué va a pasar? Porque tienes ganas de jubilarte, tienes ganas de descansar, ¿qué va a pasar con el Pachali cuando llegue ese momento? No, creo que me da la impresión de que las personas que van a coger esto, lo van a llevar muy bien, porque son profesionales, y quieren hacer lo mejor que puedan, y eso es bueno, yo, de verdad, me hace mucha ilusión porque son gente seria, y que quieren hacer las cosas bien, y eso es bueno para la zona. Hay que renovarse, hay que renovar, y que hay un momento para que otros tomen el relevo, y estén aquí, aunque te veremos de vez en cuando también, ¿no? De vez en cuando quedaremos tú y yo, ¿no? Para tomar algo aquí, ¿no? De vez en cuando estaré por aquí, y seguiré por aquí saludando a mis amigos, porque ya más que clientes son amigos, es que es como una familia, y luego aquí en el barrio este, pues he tenido la suerte de dar con gente profesional muy buena, los restaurantes que hay aquí son todos muy buenos, se comen muy bien, cada uno a su manera, y tener buena relación con todos. Somos un equipo. Lo has presentado fuera, cuando hemos entrado, y bueno, me han dicho que esto va a seguir con su musiquita, con sus cosas, algunos cambios, que es normal, pero bueno, que van a mantener hasta el nombre, todo. Pero tirando para mejor, que eso es lo importante, porque ya me encuentro un poquito cansado, no es que tenga ganas de dejarlo, es que ya tengo que dejarlo. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento que tienes que asumirlo y ya está. Y disfrutar un poco más de tu familia, de la familia, de mis hijos, de mis nietas, de mis amigos, de muchos amigos que no he podido ir a ver, de mi tierra, ir de vez en cuando, si es que puedo, a Burgos. Ahora ya sí, ahora sí vas a poder. Y he hecho mucho de menos el corderito de allí, de la tierra, esa morcillita, todas esas cosas. Bueno, morcillita que también la hemos comido aquí alguna vez, que otra, ¿eh? Sí, también, también, también he puesto morcillita de Burgos aquí. He comido tantos momentos bonitos, que yo creo que ahora va a estar unos días de reformando algunas cositas, ¿no? Sí, ahora van a entrar el equipo nuevo, que van a hacer una reformita simpática, para darle un poquito más de glamour al pub, porque tiene su encanto. Pero ellos van a dar su toque personal, van a traer también gente profesional, aparte de que se quedarán algunos de mis camareros, porque son buenos, y ellos quieren que se queden también, y entonces, pues, hacer lo mejor posible. Para Semana Santa, estaremos aquí en Semana Santa ya otra vez. Sí, sí, ellos quieren ya, para Semana Santa, estar preparados, y empezar a dar caña, porque es muy bonito ver el pub, estarle cerrado, como que no. El barrio se siente triste, ya me lo dicen los vecinos, dicen, Jesús, qué pena, con la alegría que da a esta calle, y el buen ambiente que has tenido siempre, que siempre ha surgido algún imprevisto, porque la noche es muy complicada, pero con cariño y buen rollo se han hecho las cosas bien, lo mejor que hemos podido. No puede faltar esa parte de aquí del barrio y de San Pedro Alcántara entero, ¿no? En un contexto sería un poquito de angostura, un poquito, ¿no?, de tal, pero aquí no puede faltar esa guinda en el pastel que es el pub. Es muy personal para el cliente, porque como cada cliente es de una manera, pues a cada uno hay que tratarlo de una forma. Tenemos que andar con pinzas, vamos, pero bien. Los que entran ahora son profesionales, lo conocemos y son profesionales. Pero yo creo que algún consejito que otro, ¿la habrás dado, algún consejo? O ellos te lo han pedido. Bueno, sí, hemos hablado, ¿no? Hemos hablado, por supuesto, que hay consejos, los que haga falta, y me preguntarán cosas, y querrán saber cosas, y yo les hablaré de mis clientes, y sí, ellos muy satisfechos, porque es que ya de hecho la clientela, los amigos de ellos son todos, casi todos son clientes míos. Entonces, si antes venían una vez, pues ahora van a venir tres, porque se van a encontrar aquí con sus amigos también. O sea, que todo va en buena armonía. La verdad es que Jesús, que te he dicho que por esa parte me alegraba, porque tú vas a poder disfrutar de tu familia, y de lo que no has hecho hasta ahora, que no te has podido casi ni viajar, ni hacer nada, porque esto te ha ocupado toda tu vida. Muy poco, porque ha sido una vida muy sacrificada, tienes que estar aquí. Pero bueno, ya de momento se jubiló mi primo Santiago, y ya de vez en cuando estamos juntos, nos vemos, y ya él también, reconoce que le llegó el momento y se ha jubilado, pero con el nivel muy alto. Santiago ha sido un gran profesional también, un luchador. Yo he luchado mucho, pero no le quito a él sus méritos, tiene quizás más que yo. Jesús, enhorabuena por esta trayectoria, porque ahora vas a poder disfrutar de muchas cosas, y yo no te digo adiós, siempre te diré hasta luego, porque siempre nos vamos a ver aquí. Hasta pronto, Elena. Yo siempre me tenéis en vuestro corazón. Cada vez que me necesitéis, aquí estoy. Lo mismo a ti que a Pepe. Y darle muchas gracias a San Pedro por la acogida que me ha hecho el pueblo. Me han tratado muy bien siempre. Han sido fieles a mí, y la verdad que estoy muy agradecido a todos. A todos. No puedo haber tenido mis momentos un poquito más irritados que otros, pero bueno, creo que el pueblo me ha ayudado mucho. Y aquí seguimos. Nos seguiremos viendo por aquí, Elena. Voló el paridio, voló la mañana. Voló el paridio, voló el paridio, voló el paridio, voló el paridio. Voló el paridio, voló el paridio, voló el paridio.